Ya ha arrancado una de las épocas que más gustan a los aficionados del fútbol. El mercado de fichajes ya está aquí y ha empezado con el típico efecto domino que va a desatar una tormenta casi perfecta en el mundo del fútbol. Jalan al City, Rudiger al Real Madrid, Adeyemi al Borussia Dortmund, Nadia al FC Barcelona... ¡Vamos con las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy hay un poquito de mercado en el tema de portadas. Tenemos por un lado en Barcelona a la culerada hablando del partido que jugaba ayer contra el Celta, que ha ganado un 3-1 y que le sirve para dejar casi ya cerrada su segunda plaza. Salta la sorpresa, el Barça va a quedar segundo, el Barça va a jugar a la Supercopa, Geri y Rui se van a llevar millones y millones de alegrías por este resultado. Y en Madrid se habla del fichaje de Antonio Rudiger, porque no es oficial, pero sí ya se puede dar por hecho. Básicamente porque el jugador ha pasado el reconocimiento médico. Lo que sucede es que el club blanco en este caso no va a hacer oficial su llegada hasta que acabe la final de la Champions. Pues por lo mismo que por el tema de Mbappé. Ya os lo conté la semana pasada, os lo he contado estos días. El Real Madrid quiere que se hable única y exclusivamente de esa final de la Champions. Evidentemente si se cierra un fichaje, si se pasa el reconocimiento médico a algún jugador y tal, pues se comentará, se le aportará evidentemente, porque es una noticia interesante. Pero comunicado oficial, presentación, rueda de presa al jugador, palabras de Florentino, etc. Todo eso va a ser después de la final de la Champions, sea cual sea el resultado, evidentemente. Lo interesante de esto es que el mercado ya está en marcha. Los clubes, sobre todo los clubes grandes, ya se han puesto de movimiento. Y además lo han hecho con fichajes importantes, o lo están haciendo con fichajes importantes, que van a desatar un efecto domino. Esto funciona así desde hace muchísimos años. Hay ciertos movimientos dentro del mercado que no se producen hasta que cae la primera pieza. Bueno, pues la primera pieza ha sido Erling Haaland, que ya el Manchester City anunció ayer el fichaje del jugador noruego, que firma por cinco temporadas con el Manchester City. Todos los temas, el tema de cifras que está saliendo, ahí me suena que no es del todo cierto. Vamos, considero imposible que haya sido un fichaje de 60 millones y que no se haya ido más de madre en el sentido, en el aspecto económico. Yo creo que hay algo que no nos cuentan. Me suena al tema de Neymar con el Barça, que nos decían, creo que era que costó 54 y punto. Una cosa así, ya no me acuerdo perfectamente, o sea exactamente la cifra. Pero luego el fichaje entre cláusulas, bonificaciones, letra pequeña, primas, comisiones, etc. Se iba a mucho más de ciento y pico millones, entonces creo que el fichaje de Haaland por el City ha sido bastante caro y nos íbamos enterando con el paso de las semanas. Dicho esto, hay un vídeo en el canal ayer hablando sobre si es un error o no que Florentino Pérez haya dejado escapar al jugador noruego. Pero como os digo, se ficha a Haaland y empieza a desatarse ya el efecto dominó. El Borussia Dortmund ficha de Jemi. Ya tiene un sustituto para Haaland. Se sigue desatando el efecto dominó. El Real Madrid, que tenía más o menos ya atado a Rudiger, le pasa reconocimiento médico y ya se cierra automáticamente su fichaje. Ahora tendrá que ser el Chelsea el que se mueva para reforzar una defensa que no va a tener solo la baja de Rudiger. Y a partir de ahí, pues Liverpool, FC Barcelona, Manchester United, que va a gastarse una buena morterada en el mercado. Todo ello, en los próximos días, va a vivirse o se va a vivir en todo ello una tormenta perfecta. Y en el caso del Ramadiz, que ahora hablaremos de él, de momento solo está puesto el foco en Mbappé. La idea que tiene el club es que el siguiente fichaje que se cierre sea el de Mbappé, que básicamente es el pilar del proyecto. Todo gira en torno a Mbappé, Rudiger está muy bien. Si sale alguna otra acción de mercado, se intentará alguna otra acción de mercado. De hecho, el Real Madrid no descarta acudir a por un delantero suplente porque Jovic no le vale a Ancelotti, porque Mariano, evidentemente, pues tampoco está para estos trotes, pero sí que vamos a necesitar un delantero suplente para todos estos partidos en los que a lo mejor Benzema ya no puede estar porque va teniendo una edad, para partidos en los que se tenga que dar rotaciones y tal. Así que aquí hay que medir muy bien, muy bien los tiempos, muy bien el tiro, porque claro, la gente dice Raúl de Tomás. A mí me encantaría Raúl de Tomás, pero te vas a gastar 40 millones en un suplente. Ahí ya me cuesta un poquito más entenderlo. Portadas de la prensa deportiva española. Hoy, todas de seguido. Diario Sport, misión cumplida. El Vaso adquirió casi asegurado el segundo puesto tras su plácida victoria ante el Celta. Marcaron a Aubameyang 2 y Memphis. Brilló Dembélé como asistente. Sustó a Araujo, dicen en la derecha. Sufrió un golpe en la cabeza, fue retirado a la ambulancia y quedó ingresado en un hospital. Arriba, el City hace oficial el fichaje de Haaland. El club inglés gana la carrera por el Ariete y paga 60 millones a la Borussia por su transfer. Esto, repito, lo de los 60 millones no me lo termino de creer. Os lo tengo que decir así. Abajo, Rüdiger, primer fichaje del Real Madrid. Mbappé en stand-by. Y la Champions tendrá cuatro equipos más. Y dos de ellos serán invitados. Vaya, qué malos serán los de la Superliga. Ezefren, madre mía. Mundo deportivo. Tridente y conmoción. Sobre el tridente dicen Memphis y Auba con Dembélé de asistente letales. El Vaso será segundo si hoy no ganan Sevilla y Atleti. Y la conmoción es por Ronald Aujo, que fue evacuado al hospital tras un choque con Gaby. Y padecer una conmoción cerebral. Arriba, el City ficha Haaland por cinco años. El coste, 100 millones, dicen 60 al Dortmund más 40 en comisiones. Y su sueldo, 24 kilos por temporada. Esto ya se me acerca más a la realidad, pero sigue pareciéndome muy bajo, lo digo de verdad. Abajo, el Chathlético de Madrid a las 9 y media hora española. En el Giro, el español Juan P. López Maglia Rosa. Y en balonmano, 6 y 45 a la española. El Barça ataca los cuartos de la Champions. En Frensburg. Diario As, Rüdiger fichado. El central pasa el reconocimiento médico. Último requisito para hacer oficial el contrato firmado hace días. Llega por cuatro años y un salario neto de casi 7 millones de euros. Haaland es del City, nos dicen arriba. Y ya abajo, victoria con susto de Araujo en ese Barça 3-31. El Che Atlético de Madrid lo denominan como el partido de los 70 millones. El Atlético busca cerrar su pase a la Champions. También nos hablan del Giro. Y en tenis, Roma, nuevo que saben para Nadal. Debuta ante Isner en un torneo que ha ganado 10 veces. En otros partidos, Valencia 0, Betis 3. Granada 1, Atleti Club 0. El equipo de Aitor Caranca a punto de sellar ya su salvación. Y hoy, Alaves Español a las 7. Osasuna Getafe a las 7. Y Sevilla Mallorca a las 8 y media. Y en marca, igual que en el diario As, Rüdiger fichado. El defensa alemán del Chelsea ya ha pasado reconocimiento. Medico firma hasta 2026. Y será anunciado tras la final de la Champions. Y en el Liverpool, Fabinho cae a 18 días de la final de la Champions. Y es duda para la cita de París. Bueno, hay una cosa que me parece muy mal de la prensa catalana. Lo tengo que decir. Ya sé que muchas veces critico a la prensa catalana. Pero hoy con más motivo. Araujo está bien. Es decir, fue un susto muy grande. Y hubo momentos de gran preocupación. Pero yo considero que la prensa hoy le debería decir a la gente en la portada. Que Araujo está bien. Que tras las primeras pruebas que se le realizaron. Se detectó, o sea, se descartó cualquier caso de gravedad. O que la cosa fuera más allá de una conmoción. O que tuvieran que preocuparse. Familiares, amigos, incluso los propios culés. Y el jugador ha pasado la noche en observación. Pero está bien. Simplemente, pues por precaución. Se le hicieron las pruebas pertinentes. Porque fue un susto muy grande. Pero no va más allá. Y al igual que se da la noticia de la conmoción. Que fue un susto muy grande. También hay que dar la buena noticia. Y es que el chico está bien. No te digo para jugar dentro de tres días. Porque a lo mejor tiene que recuperarse. Tiene que descansar. Pero está bien. Y todo se ha quedado en un gran susto. Por lo demás. Ya lo habéis visto. 2026 es el contrato que tiene Rudiger. Hasta 2026. Quiero decir. Un salario de 7 millones netos. Es un salario alto. Es un salario alto. Pero ¿por qué es un salario tan alto para un jugador? Que en realidad no va a ser, en teoría, una de las grandes estrellas del proyecto. Pues porque el mercado de fichajes, cuando tú fichas al jugador que se le acaba el contrato, funciona así. Lo que te vas a ahorrar en el traspaso, pues lo inviertes en el salario. Por eso yo siempre digo que hay que tener cuidado con este tipo de traspasos. Porque luego está el límite salarial. Perdón. Que yo creo que el Real Madrid lo tiene súper controlado. Porque si en Rudiger son 7 millones, tampoco es el salario más alto de la historia. Pero te vas a ahorrar el salario de Isco. Te vas a ahorrar el salario de Bale. Te vas a ahorrar el salario de Marcelo. Y luego, por mucho que venga Mbappé, repito, yo creo que ahí el Real Madrid lo va a tener muy bien controlado. Pero Rudiger va a ser, o es, el primer fichaje de este nuevo Real Madrid. En este nuevo proyecto. Era una zona del campo en la que necesitábamos un refuerzo. Esto es así. Lo hemos hablado muchas veces en el canal. El equipo necesita gente atrás. Porque si se lesionaba Militao, o se lesionaba Álava, o algún día una estación, lo que sea. Pues solo te queda Nacho como comodín. Ahora ya es Rudiger, que es un jugador que además te va a poder permitir jugar con varias piezas en ese equipo. Es decir, puedes meter a Rudiger de central pasando a Álava al lateral. En un momento dado incluso Álava puede jugar un poco en la zona de Casemiro, en el medio centro. O sea que Rudiger te va a permitir ampliar ese abanico de posibilidades, lo cual es muy interesante. Ya sabéis mi teoría de que lo de Rudiger lo cojo con pinzas porque en el Chelsea ecosistema Tuchel ha funcionado muy bien. Pero en un Real Madrid, que es una profesión de riesgo y que suele defender a 50 metros de la portería, lo quiero ver. Aún así es uno de los defensas más rápidos de la Premier y se puede adaptar al puesto. Pero bueno, yo todavía no quiero lanzar las campanas al vuelo. Pero aquí sí separar. Una cosa es lo futbolístico y otra cosa es lo económico. El fichaje, tal y como está diseñado, había que hacerlo. Es uno de los mejores centrales de la Premier. Acaba contrato, viene a coste cero. Pero sí, te gastas 7 millones de euros en su salario, más lo que te haya gastado la prima de fichaje. Pero es que a lo mejor un central de este tipo, si por ejemplo hubiera tenido contrato hasta 2025, no te sale por menos de 50 millones de euros. Entonces creo que es otra operación, igual que la de David Zalaba, realmente exitosa de un Real Madrid que ha aprendido a moverse con muchísima brillantez en este tipo de contextos y en este mercado que está tan inflado que lo único que te queda es aprovechar este tipo de oportunidades. La otra es la de Mbappé, va a salir carísimo en cuanto a salario, en cuanto a prima de fichajes. Pero es el típico fichaje que con el paso de los años diremos que ha sido muy, muy barato. Pues como con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, como con Karim Benzema. Muy, muy barato. Pero el mercado ya está aquí, ya se está moviendo y no va a parar. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.